Omar siempre primero nos da confianza, me dijo que esté con Luis, que me quede pegado ahí, que lo ayude en aguantar la pelota y siempre que tenga una situación de gol, que patee al arco. Y mi primer gol me lo imaginaba, no tan así, patear hasta fuera del área, porque no soy de patear tanto afuera del área, sino de un gol adentro del área o de cabeza. Fue una pelota que arrancó por la derecha con el rayo, la tiran para el medio con Víctor y me la cambia para mí, para el lado izquierdo y engancho para el medio y se la tiro el primer palo al arquero. Ya sabía enganchar para el medio y como se me fue un poquito larga, el arquero sabía que se la iba a jugar al segundo palo, porque siempre ahí en el medio se la juega más para el segundo palo el arquero y le pegué fuerte al primer palo. Siempre soy de patear así al segundo palo, pero bueno, me quedó más para patear fuerte al primero. Salió improvisado el festejo en el momento. Y miré para la gente y me acordaba de mi familia, de mis hermanos, de mis abuelos, que siempre me apoyaron en los momentos malos. Y del fútbol argentino miro mucho lo que hace Nacho Escoco y del fútbol mundial me gusta mucho Gonzalo Higuaín. Y el próximo sueño acá en Newell sería conseguir un título y ahora más allá en el presente seguir manteniendo la titularidad y mantenerme en el equipo. ¡Gracias!